Bueno, estamos con el señor Andrés Estarensich, quien es un comerciante local de acá de nuestro medio y que habrían sido amenazados, atacados de alguna manera en un principio cuando se llevó toda esta disputa social acá en Andalgaraz con el tema de una bomba Molotov luego se siguió la causa, se despidió la investigación y hay difamaciones por parte del otro sector donde hace acusaciones hacia contra de sus personas sobre esta cuestión lo más importante de esto es resaltar que no le toman la denuncia en la justicia me gustaría que nos explique bien los detalles y que responda a esto como habíamos conversado fuera de micrófono Sí, voy a aclararlo un poquito para que no se malinterprete no es que no me tome la declaración es así, una vez que se cometió el atentado que es la bomba Molotov que recibí dentro de mi casa fue la policía, como ya lo dije en aquel momento y después yo fui a hacer la denuncia a la policía sobre el hecho me tomaron ahí las declaraciones de la denuncia y quedó registrado bueno, hasta ahí llega el caso, lo que hace uno, ¿no es cierto? cuando denuncia algo después la justicia tiene que tomar ya los pasos que tiene que hacer para seguir la investigación supongo bueno, a raíz de todo esto empezaron a surgir los problemas que vienen después de estas cosas que yo se los puedo contar ahora que son la sensación de inseguridad, el malestar en la familia bueno, los niños que sufren las consecuencias de todo esto y lo que se suma a todo esto es algo que a mí me tiene muy enojado que es el hecho de que al otro día inmediatamente por la radio El Algarrobo el señor León Cesenarro le dicen León Cesenarro pero creo que se llama Roberto bueno, él salió diciendo muy tranquilamente que fue un autoatentado eso realmente nos puso muy mal prácticamente le dio un ataque de nervio a mi señora por escuchar eso porque todos los que me conocen, todos los que conocen a mi familia saben que seríamos incapaz de pensar siquiera eso y este señor con no sé qué autoridad o qué razón cree que tiene salió a decir que nosotros mismos nos tiramos esa bomba tiene que ser una mente muy perversa la que piensa eso y yo creo que si él piensa eso es porque es capaz de hacerlo es una persona que hasta donde yo conocía tenía cierto respeto por el lugar social que ocupa que creo que es el delegado de la universidad también creo que hasta él dicta clases de catecismo en la iglesia o ha dictado yo no sé hasta qué punto tiene esa mente tan obtusa y tan cerrada de poder salir a los medios a decir que una persona se autoatenta en este caso, ¿no es cierto? que sería yo yo a él ya le voy a hacer las denuncias que ya están hechas ya están en camino las denuncias por difamación porque atenta contra mi buen nombre y mi honor porque realmente estamos siendo agredidos directamente por las palabras de él no sé hasta qué punto la radio tiene responsabilidad por transmitir esto pero ya en la justicia nos vamos a encontrar y él tendrá que pagar lo que dijo tendrá que demostrarlo o pagar me refiero a tener que rendir cuentas de lo que está haciendo porque realmente es un atentado directo más doloroso y más grave que lo que fue la bomba Molotov en sí porque esto se transmite y yo sé que él transmite muchas cosas de las que él dice tener documentación que lo respalda cada cosa que él dice yo lo he escuchado dice tiene todo respaldado bueno, va a tener que mostrar con qué tiene respaldado esto que dice que yo me autoatente y sobre eso sé que muchas de las cosas que él afirma son mentiras o son basadas en falsos respaldos Andrés, disculpe, acá había una cuestión de que le habían pedido que se dirija hacia la justicia en la ciudad capital de Catamarca y no aquí en Andalgalá sobre estas acusaciones claro ¿por qué cree que se debe? ¿quién fue la que le pidió todo esto? y si está molesto también por ese pedido sí, yo ahí, con respecto a eso ahí quedó truncado mi reclamo judicial acá en Andalgalá porque yo primero fui a querer hacer esta denuncia que hago por los medios este, contra este señor Susenarro fui a la policía y como yo no conozco los mecanismos el primer lugar que voy es a la policía ahí me dicen que este tipo de denuncia no la toman ellos y en la policía entonces que vaya a la fiscalía fui a fiscalía quise también radicar la denuncia y me dicen sí, la puede hacer pero no va no sirve de nada tiene que hacerlo ante la cámara penal la cámara penal para hacer eso tengo que ir a Catamarca y para que me tomen la denuncia tengo que tener un representante o sea, un abogado ¿qué significa esto? que para yo reclamar mi derecho a réplica tengo que gastar tiempo plata tengo que movilizarme a un lugar que no es fácil llegar en el sentido de que uno está todo el día trabajando yo no tengo días de descanso como tendrán las personas que se animan a hacer las acusaciones este entonces ese es el tema de que no pude hacer la denuncia acá porque tengo que movilizarme a Catamarca y bueno, ya ahí ya lo hará el abogado que está en el trámite de eso ¿de qué otra forma se va a ir trabajando en caso de que no se les recepcione la denuncia? no sé yo, como le decía desconozco como es todo esto jamás estuve atrás de denuncias y jamás estuve tuve que manejar mi vida a través de abogados pero supongo que eso me lo irá diciendo el abogado yo lo que quiero hacer es que se aclare esto primero preferiría también que se descubra de dónde salió todo este atentado pero bueno sabemos que la justicia es lenta y hasta acá ha demostrado ser bastante ineficiente porque a nosotros ya nos han quemado una camioneta el 15 de febrero del 2009 que fue lo que venían a festejar el 15 de febrero pasado los antimineros y de eso nadie sabe nada hay denuncias hechas y bueno o sea crees que dentro de la lentitud de la justicia hay parcialidad hacia uno de los sectores que sería el de ellos según su versión sí estoy absolutamente convencido de eso lo demuestran los hechos por ejemplo que la denuncia esta de la en la camioneta quemada quedó ahí supongo que el atentado a mi casa también va a quedar ahí y demuestra los hechos digo porque por ejemplo yo he sido una de las personas que estaba en el corte en la entrada de Andalgalá exigiendo que la justicia este de algún modo esto fue para presionar que la justicia haga liberar el paso de potrero y de cholla que está ocupado por los antimineros bueno recibimos al fiscal que vino de la provincia el fiscal Mazuco y él nos trajo junto con la fiscal local la orden de desalojo nosotros le dijimos que íbamos a desalojar pero pretendíamos que también desalojen potrero y bajo la promesa de que ellos lo iban a hacer nosotros dijimos bueno nos vamos a ir obviamente que primero nos lo pidieron a nosotros supongo que habrán pedido a nosotros porque veían que éramos más razonables y bueno como todas personas razonables cumplimos nuestra palabra desalojamos el lugar y esperamos la promesa del fiscal y de la fiscal de acá que iban a desalojar el otro obviamente o no han o sea no han cumplido con la promesa porque sigue el corte en potrero yo veo que pueden ser dos cosas esa parcialidad voluntaria o no existe porque no aquellos no desalojan es más sabemos que fueron muy maltratados cuando fueron a pedir el desalojo ahí en potrero por último ¿no cree que debajo de esa parcialidad hay como instrumentos legales que le llaman ellos entre comillas porque dicen ustedes estaban cortando el acceso a Andalgalá es una ruta provincial nacional que es un delito pero no un camino o una calle que va hacia un pueblo pero si es delito tiene que ser para ambas cosas o sea ¿no cree que dentro ese recuadro es decir una ruta nacional otro un camino es como que se encubre un delito o se trata de dar favor a uno y no al otro? si yo no sé que para mí es delito sea un camino es el delito por ahí el corte del camino no sé cómo se maneja las leyes pero a mí no me dejan pasar para ir a trabajar y yo creo que vivimos en un país libre donde yo puedo elegir mi trabajo y por qué no me dejan ellos deberían dejarme pasar que hagan sus reclamos de otra manera yo lo que critico de los antimineros no es que no quieran la minería porque tienen derecho a pensar distinto lo que critico son los métodos que utilizan y que no respetan ninguna autoridad bueno y esta es una y bueno tenemos una tal falta de autoridad que ni siquiera se puede imponer para exigir que se la respete y